¡Tambas, maño! ¿No viés que esto continúa estando un puto semáforo? Pero bueno, pero, pero, pero... ¿Qué fas, carajol? Hola, tidi-believers. Bueno, como ya sabéis, esto hay una carachina porque entonces leíu los comentarios de Youtube o vídeo que fue hace el año pasado que me tiraban Bueno, pues esta carachina que llepullando, pero aquí, pero este mismo semáforo, aunque fa un año grabé la primera videofatera, esta una niu toda la resta, no en quedan Nooo, eso no es ni ese otro poste, uno o dos postes, otra mía Aquí, hielo misterio, resuelto das carachinas que pullan por este poste que tampoco no va a ta garracau, no vea ensalada, ni cosa, alto No, no puedes minchar cosa, además pues unos ya veez, y aquí vea carachinas que fan pacha atros que no, atros que son más solitarios, más soledcos y tal Y bueno, hice, las tí, bueno, por las tí viene uno que ya lleve baixada que pollo, di que las tí fa dos o tres días y ya va baixando porque, claro y ha plegado y no ha trobao cosa y un poste, carachinas, taoniz si, un puñetero poste, que tened aquí a baixo las plantas y todo, bueno las plantas lo que queda de ellas, y bueno te di believers que eso, que ya fue un año de esta primera videofatera y que espero oferir y no hay muchísimas más que, que este pasto, si puedo oferir una videofatera con esto, parad cuentao venga, que vaya bueno y no